que ya está con nosotros para que nos platique sobre el concepto que está muy interesante muy bien, muy bonita bienvenida, nos puedes decir tu nombre, y bueno, tú eres el ilustrador de esta revista, Foro Universitario nos podrías platicar cómo te acercaste al STUNAM a colaborar y bueno, qué podemos encontrar en esta revista ¿a dónde hablo? ¿para acá? este bueno, pues nada, solo quiero contarles que estoy muy contento de participar en esta edición este acercamiento fue hace poquito en realidad, porque me invitó el director que ya en algún momento habíamos tenido contacto y pues fue una fue una invitación muy grata para mí, porque bueno, yo soy egresado de aquí de la UNAM yo soy de la UNAM de la UNAM, cuando era la UNAM de San Carlos y de ahora la FAD y pues me, yo bueno, yo estoy muy enfocado al grabado desde hace mucho tiempo y bueno, hice mis estudios del doctorado aquí en la Facultad de Artes y Diseño con el tema de la gráfica popular rusa y eso es lo que permea prácticamente mucho de mi trabajo entonces pues bueno cuando se dio la invitación entre el diseñador y yo como que yo le ofrecí las imágenes que tenía disponibles para para que se pudiera hacer este evento que bueno me ha tocado en otras ocasiones hacer este prestar las imágenes para que se ilustren revistas de otras universidades entonces pues bueno eso fue lo que se hizo se escogieron varias como de mi trabajo más reciente el que está más enfocado como a la cultura pop porque me ha tocado mucho bueno, yo soy muy sensible al tema y me ha gustado siempre yo soy muy juguetón en ese sentido lúdico de las artes y y bueno pues se hicieron como una selección de las piezas más nuevas y eso es lo que me bueno ahora lo que van a ver más es como del trabajo que tengo a la venta y todo eso entonces este el tema es el el grabado antiguo ruso Lubok que es la especialidad que yo tuve en el doctorado en donde pues con ese estilo abordo varios temas que van desde la cultura popular hasta cosas muy específicas de Rusia y otras de México y bueno yo les quiero presentar a Alejandro Barreto él es doctor en artes y diseño nacido en Cuautla Morelos en 1980 joven activo desde 1997 y bueno su obra ha participado en más de 158 exposiciones colectivas de México imagínense y el extranjero países como Rusia Estados Unidos Alemania Francia España Italia Reino Unido Rumanía Cuba y Egipto cuenta con varias exposiciones individuales entre las que destacan Lubok mexicano en el Museo de Gráfica Popular de Moscú Rusia y bueno híjole es tremendo su semblanza la verdad es que nos da mucho gusto que hayas colaborado con el sindicato y también quisiera que nos platicaras sobre esta imagen de portada que está muy bonita ¿Cuál? ¿La del principito? Ah sí este pues es una cosa muy que tiene que ver con la pandemia porque tanto esa como la contraportada es una pequeña serie de tres que hice sobre el tema de pues que se acabó la pandemia por eso está ese está I Survived COVID que fue el primero luego está otro que también es el mismo personaje pero diferente que se llama El Santo Remedio no sé si esa vendrá dentro de la revista y luego ya sigue ahí está ahí está no no esta es esta es la número dos se llama Santo Remedio y y luego viene la del principito pues se me hizo así como una cosa padre porque al final de cuentas es un el principito es un símbolo universal del amor de la paz de la inocencia y pues de los valores que que de alguna manera sentimos que perdimos en la pandemia ¿no? entonces pues como símbolo abrazando un planeta que está en en proceso de no no de cadencia más bien como de recuperación entonces pues por eso le puse my new world y la verdad es que le gustó mucho a la gente porque pues son como cosas que a la gente le mueven ¿no? el principito es un tema así icónico para cualquier ser humano yo creo Alejandro cuando ves un texto y como ilustrador ¿cómo eliges las imágenes o cómo complementas estas imágenes que presentas en cada en cada análisis y en cada contenido de esta revista ¿qué haces? ¿cómo ¿cómo las eliges? bueno para empezar yo lo que podría decir es que pues mi trabajo no es en realidad ilustrador un ilustrador trabaja sobre un proyecto en específico para darle como esta identidad visual yo soy más bien grabador y las cosas que yo hago en realidad obedecen como más bien a mis propias intenciones y a los propios discursos habitualmente en mi trabajo digo hay de varias de varias leches ¿no? pero para empezar hay como cierta simbología que me gusta inventar primero y luego ya con eso trabajar o a veces trabajar con elementos que ya existen y darles como una resignificación pero en realidad pues yo me imagino que el trabajo de ilustrador tiene que ser como una especie de pues como de compenetración entre el texto y lo que también el autor espera y el artista como lo que lo que quiere aportar ¿no? Alejandro y pues ya para finalizar esta entrevista porque ya va a comenzar la presentación de la revista ¿qué importancia tienen las imágenes para bueno para una revista para el texto o sea si indudablemente tú tomas una revista y si no hay ilustraciones pues como que no te llaman la atención pero desde tu punto de vista ¿cuál es la importancia de pues las ilustraciones en este tipo de medios de comunicación? pues para mí es algo que creo que a final de cuentas le da una identidad a la revista ¿no? porque creo que que siempre como hay una tónica que va en función de lo que se quiere en esta revista es como ponerlo pero en realidad considero que es que es interesante que que a final de cuentas tienes razón la imagen texto pues es algo básico de nuestro entonces me parece un acierto que de repente se se lleve esta parte artística más allá para que la gente que que sea afín a los temas de la revista pues también se sienta de alguna manera como involucrada ¿no? con las imágenes pues muchas gracias Alejandro te invitamos a que pases allá al podio muchas gracias por esta entrevista y pues quédense con nosotros porque ya va a comenzar la presentación de la revista Foro Universitario hoy es miércoles 3 de mayo de 2023 y pues ya estamos listos muchas gracias por su atención y quédense con nosotros por favor gracias gracias Gracias.